¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Y el día de hoy Estoy nuevamente muy contento Porque Conseguí una de las Máquinas Que están dentro de mi top 10 Que Son las que yo ando buscando Y Pues hoy, el día mismo que Estoy grabando este video, lo subí Y es el mismo día que la adquirí O sea, hoy domingo la estoy adquiriendo Y hoy ustedes van a ver el video Es la máquina de Killer Instinct Y pues Son máquinas muy antiguas Muy viejas Y pues son de Madera, aglomerado Pero Pues tienen muy pocos detalles Y estéticamente Pues se ve muy muy bien la máquina Detalles ahí abajo Pero la madera no está picada No está podrida No tiene ningún Detalle de Que la madera esté Maltratándose Y Pues tiene sus detalles ¿No? Sus 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 tallones Sus raspones Trae esa Herrería que le pusieron Porque Pues Eh Yo creo que se robaban La La alcancía El dinero No sé Pero pues Esto es lo más detalloso Lo más Este Graboso Digamos Que le pusieron Otros botones Y este Porque la tenían Como multijuego Pero estos Botones Son los originales Si son los originales Los Creo que son Hub También esta palanca Es original Esta ya no es original Y pues Los botones ¿No? El Cinescopio Funciona Ahorita no trae Sistema No trae la placa Solamente es El mueble Pero Pues sinceramente Eh A mi no me preocupa No No tengo problema Con que solo sea El mueble Esto es lo otro Más vistoso Que tiene aquí Pero No está roto O sea Simplemente Como que A la hora de moverla Montarla Se Se raspó aquí Pero Este Pero el logotipo De Nintendo Como lo ven Está Muy completo En muchos aspectos Y Es lo más Detalloso ¿No? Entonces Pues hoy Comparto Este video Con ustedes Ya en la semana Pues trataré La voy a limpiar Le voy a Poner un sistema Y le voy a poner Un sistema Personalizado Donde solo lleve El juego De Killer Instinct Y Killer Instinct 2 Con el soundtrack Completo Y esta máquina Solo va a traer Esos Dos juegos ¿No? O sea Una máquina Dedicada A puro Killer Instinct Y aprovechando Sobre el tema De las otras Arcades Pues aquí Siguen estando Las Las Capcom Impress Pero con la diferencia Que ya tengo Los monitores Como podrán ver Ahí Pues ya están Los CRT Ya están Todas las piezas Ahí están Los chasis O sea Ya está todo Y esta semana Pues Tengo Oportunidad De hacerlo Pero pues Quería presentarles Esto La verdad Estoy muy contento De haberla podido Conseguir Y la verdad Muy cerca Quiero aprovechar Este video Para mandar Un saludo A un A un querido Conocido Este Es un Es un sobrino Y Su nombre es Ian De Jesús Ian Te mando Un saludo Este Gracias por ver Mis videos Sale Y Bueno Pues esto es Todo lo que les quería Compartir el día de hoy Ustedes Que Que opinan Que dicen Hay quienes Tienen Esta máquina Quienes Jugaron Killer Instinct En la máquina Original Yo nunca la jugué En la máquina Original Yo llegué A jugar Killer Instinct Pero en las máquinas Pues en las En las Armadas Pero en su Gabinete original Pues nunca Pues bueno amigos Ya no me extiendo más Les doy un agradecimiento Y como siempre digo Un abrazo fuerte Y hasta el siguiente video Bye Un abrazo fuerte